Estados Unidos pidió a la cancillería hondureña la extradición de Juan Orlando Hernández apenas tres semanas después de que dejara la presidencia. Un pleno de magistrados convocado de emergencia este martes designó al juez Edwin Francisco Ortés Cruz para conocer la solicitud estadounidense. Ortés emitió la orden de captura a Juan Orlando Hernández, quien sería trasladado a un fuerte militar. Luego tendrá lugar una audiencia para que Hernández conozca los cargos en su contra. En una segunda audiencia se presentan los medios probatorios para que el juez dicte si es aprobada la extradición, un proceso legal que podría tardar varios meses. Hernández aseguró mediante redes sociales que está listo para entregarse voluntariamente. Son las 5 y 44 de la mañana. Le mando un mensaje a todos los que me han acompañado con sus oraciones, con sus buenos deseos. Muchísimas gracias. No es un momento fácil. A nadie se lo deseo. Pero también el propósito de este mensaje es que la Policía Nacional, a través de mis apoderados, ha recibido ya el mensaje que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento en el momento que el juez natural que designe la Honorable Corte Suprema de Justicia, así lo decida. Fiscales federales de Nueva York implicaron repetidas veces a Hernández en el juicio de su hermano en 2019 por tráfico de drogas, alegando que su ascenso político fue impulsado por dinero del narcotráfico. El expresidente niega cualquier acto ilegal. El ministro de Seguridad, Ramón Sabión, afirmó que la policía mantiene completa vigilancia al exmandatario. Una vez que, dependemos del tiempo en que el juez resuelva y emita la orden de captura correspondiente. Es que, bueno, una vez que es detenido, tiene que presentarse ante el juez. Y el juez determina a qué sitio va a ser enviado. Esto se va a dar a cabo de acuerdo a la ley. Se ha señalado por varios libros. Escriban los dos principales, que es el narcotráfico, el otro armas y la otra asesión ilícita con redes criminales. El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández guardará prisión en el fuerte especial Cobras mientras se desarrolla su proceso de audiencias en la Corte Suprema de Justicia. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.